Tenemos derecho a soñar y a convertir nuestros sueños en realidad. Sueño con un país en libertad, donde nuestros hijos puedan elegir su propio destino y ningún tirano les imponga qué decir, pensar o comer. Sueño con un país con estados de derecho, con instituciones inclusivas que generen bienestar, donde se respete la propiedad privada y se garanticen sus derechos. Sueño con un país donde si se rompe una ley, usted pueda ir a los tribunales, poner su denuncia y que se haga justicia. Un país donde la justicia es que hace beneficio del pueblo y no de unos pocos. Sueño con un país pujante, lleno de oportunidades.